Les dije que se los estaba prometiendo, ¿no? Llegó el horario indicado. Las 20.55 en toda la República Argentina y en la zona norte se va la camiseta de Platense. Gentileza de la gente de Retiel que nos facilitaron la camiseta junto al departamento de marketing de Platense a quien también le agradecemos muchísimo. Y Colisqui, en sus manos a partir de este momento está el ganador de la camiseta de Platense. Fíjense, aquí están los cupones, la gente que ha participado por Twitter, que ha participado por Facebook. Este es el momento en el cual sale un ganador. ¡Sale o sale! ¿Va a poner la manito? Sí, usted tira. Bueno, tira para arriba, ¿eh? Obvio. ¿A lo hacemos? Se va la camiseta de Platense. Se va a las dos. Se va a las tres. A ver, el Susano tiene un ganador, se podría decir. Eso. No le va a poner ningún tipo de suspenso. Ya está. No, no, no. Es su nombre, yo les puedo decir. Es su nombre, señores. Colisqui está prendiendo, entonces. Ahí está. El ganador es Juan Carlos, que quiere la camiseta de Platense. Y del otro lado, dice el barrio, a ver si Olivos, Olivos es el ganador. Entonces, Juan Carlos de Olivos, los últimos tres del teléfono, ¿cuáles son? A ver. Sí, 443. 4, 4, 3. Ahí están. Ahí están. Entonces, los últimos del ganador. Juan Carlos de Olivos, te ganaste esta preciosa camiseta de Platense. Así que en un ratito seguramente la producción se va a estar comunicando con vos. Nos vamos. Quedó el estudio a la miseria. La verdad que ahora vamos a terminar y ponernos a laburar para organizar un poco esta suciedad. Que ha dejado así. Se ha jugado usted, Colisqui. Bueno, nos vamos sin antes olvidarnos de decir que es el cumpleaños de nuestro productor estrella. De Milton Césped. 25 años cumple en el día de hoy, Milton. Así que hoy no, pero prometió que mañana hay fiesta. Dice que empezamos en la casa y después no se sabe a dónde se termina. Pero parece que hay quilombo, señores. Usted va a estar, Colisqui. Qué palabrita, quilombo. ¿No le gustó? Esa es la palabra tranquila. Para Milton, si está viendo esto es para vos. Bueno, feliz cumpleaños, Milton. Nosotros nos retiramos. Obviamente igual vamos a estar con la cobertura de todos los deportes de la zona norte este fin de semana. ¿Qué le pasa? O sea, la gente en control están todos de fiesta. Pero el cumpleaños ya explicó que es en el día de mañana. No sé por qué tan nervioso. Usted, Colisqui, no sé, no lo entiendo. No, usted se quería ir. Sí, por supuesto. Estamos en el horario y el cierre del programa. Yo pensé que iba a llegar acá el cumpleaños, que iba a venir a saludar. No, bueno, pero no le gusta salir en pantalla. Está trabajando. Todavía ya está subiendo todo el programa, todos los contenidos a YouTube en Somos Deporte OK. Entonces por eso en este momento no está Milton con nosotros. Ceregrando sus 25 años entonces de vida. Ahora sí, nos vamos. Podemos ponerle punto final a esta edición de Somos Deporte. Nos reencontramos el próximo día lunes. Juan Carlos de Olivos entonces se llevó con 443, los últimos tres del teléfono. La camiseta de Platense lunes. 20 horas. Seguimos con Somos Deporte. Ya viene M20 en la continuidad de Somos Zona Norte. Chau, chau. Gracias.